Bienvenidos de nuevo. En este pequeño vídeo vamos a demostrar algo que se conoce en computación como tipeo de datos. Y es algo importante, sobre todo pensando que las cosas no siempre funcionan como uno piensa que deberían. Es decir, estamos partiendo de la base de que nuestros usuarios, usuarias, van a hacer lo que se les pide. Y eso no siempre es así. Por ejemplo, en nuestro algoritmo suma, le decimos al usuario que ingrese un número y que luego ingrese otro número porque luego con ambos vamos a hacer una suma. Claramente una suma solo se puede hacer entre números. Pero, ¿qué sucede si la persona no hace caso? O sea, si cuando yo lo ejecuto, en lugar de poner numeritos aquí, escribo una palabra. En principio él no me protesta, ¿verdad? Porque cuando yo estoy escribiendo, leyendo la variable A, no tiene ningún problema y yo le puedo poner lo que yo quiera, sea un número, sea una palabra. La variable B, lo mismo. Pero, ¿qué sucede cuando él intenta sumar esas dos palabras, hola y adiós? Da un error. Como usted puede ver en la parte de abajo de la pantalla, hay una protesta bastante airada del saint diciendo que no puede realizar esa operación. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues utilizar tipos de datos estrictos. ¿De acuerdo? Básicamente, definir, y así se llama, definir que A, B y C como, y aquí como pueden ver aparecen sugerencias de los tipos de datos que es capaz de utilizar saint. En este caso podríamos usar enteros o podríamos usar reales. Vamos a definir suma entre reales, es decir, que nos admitan decimales. ¿De acuerdo? Y aquí lo podemos poner en singular o en plural. Saint es bastante amigable en ese sentido. Como reales. Para que quede bonito. ¿Cuál será la diferencia a la hora de que yo ejecute este algoritmo? Vamos a reiniciar. Antes, él me dejó escribir hola y adiós. Y cuando fue a intentar hacer la suma, es que dio el error. En este caso, lo que a mí me interesa es detectar el error y abortar la ejecución lo antes posible. ¿De acuerdo? Idealmente, también querría poder manejar el error y decirle al usuario, por favor, introduzcame un número, no me introduzcas cualquier otra cosa y que el programa no aborte. Pero en este momento, lo más básico es simplemente que el programa se interrumpa en el primer instante en el que el usuario no quiso obedecer las instrucciones. Es decir, que cuando yo pongo hola, inmediatamente me diga, aquí hay un error. ¿Por qué? Porque al intentar meter en la variable A, que es de tipo real, la palabra hola, ya no me deja. De manera similar, si yo lo hago en el segundo número, pongo adiós, igual el fallo va a suceder en la lectura de la variable B. Pero ya no va a llegar a hacer la operación y vamos a salvar un poquito de tiempo. ¿De acuerdo? Esto sería, lo vamos a guardar, suma con tipos. Muy bien. Aprovecho también el videito para hacerlo un poquito más interesante, para enseñarles un tipo de datos que es muy utilizado, muy, muy utilizado, que se llaman, es el tipo de datos matrices, o generalmente lo conocemos en el mundo de la computación con su palabra en inglés, array. Vamos a hacer un nuevo algoritmo. ¿Qué es una matriz? Pues hasta ahora hemos visto tipos de datos o variables que son capaces de guardar un solo dato, un número, una palabra, una cadena de texto. Pero ¿y si queremos guardar varios? Por ejemplo, una matriz con los nombres de los estudiantes. ¿Sí? Y no tiene por qué ser una matriz unidimensional, que sea un nombre, otro nombre, otro nombre, sino que sea, por ejemplo, el nombre del estudiante y la primera nota, y la segunda y la tercera, hacer toda una tabla. Eso se llaman matrices multidimensionales. Con el PSEIN también se pueden hacer matrices multidimensionales. ¿Sí? Ahora, para ejemplificar el uso de matrices, vamos a hacer algo muy sencillo. ¿Ok? Que solamente va a guardar, por ejemplo, los nombres de estudiantes. Vamos a hacer una lista de alumnos, por ejemplo, lista, alumnos. ¿Ok? Una cosa importante cuando se utilizan matrices es, yo estoy usando la memoria de la computadora. En una matriz, en general, debe definirse qué cantidad máxima va a tener. Esa cantidad a veces no la podemos saber al principio. Entonces, la matriz hay que crearla cuando ya tengamos claridad, conocimiento de la longitud completa o la dimensión completa de esa matriz. En algunos lenguajes de programación te permiten hacer eso, en otros lenguajes de programación no. Aquí, en el pseudocódigo de PSEIN nos permiten definir las variables en cualquier momento. Y en este caso, pues podemos definir una matriz cuando ya tengamos la idea de la dimensión que va a tener final. Por ejemplo, en este caso podemos decir, escribir, ¿cuántos alumnos tienen? Y vamos a poner la comilla que a veces se atasca un poquito. Leer cantidad alumnos. Muy bien. En este momento, ya el usuario me ha dicho cuántos alumnos va a tener. Y voy a crear esa variable del tipo especial matriz. Que en el pseudocódigo se llama dimensión. A mí no me gusta mucho ese nombre, pero es el que tiene por defecto PSEIN. Me gusta más que hubiera sido matriz o array. Nombres alumnos, lo voy a llamar. Nombres alumnos. Y aquí es donde yo le tengo que decir qué tamaño va a tener. Y para poner la cantidad se pone entre corchetes. Él reconoce la variable que justo anteriormente acaba de hacer. De acuerdo. Esta va a ser una variable, nombres alumnos, que no solo va a contener un valor, sino que puede tener varios. ¿Cuántos en concreto va a poder tener desde el 1 hasta la cantidad de alumnos? Y yo puedo referirme a cada uno de ellos en particular. ¿Sí? Entonces yo puedo poner nombres alumnos 1 es igual a Janet. Nombres alumnos 2 es igual a Javier. Igual los puedo escribir. Puedo poner así. Primer alumno. Ejecutemos esto. ¿Cuántos alumnos tiene? Yo le voy a decir que tengo 15. Y como le hice la asignación automáticamente, ojo que le puse el igual, ¿verdad? Esto es lo mismo que yo hubiera puesto así. Voy a dejarlo siempre con la asignación. Perdón porque mi costumbre es usar igual. Pero es exactamente lo mismo. Vamos a reiniciar. ¿Cuántos alumnos tiene? 4. Igual hacer lo mismo. ¿Sí? Como pueden ver, estoy utilizando una matriz de nombres alumnos. Claro, ¿qué pasa? Inmediatamente a uno se le ocurre. Pero lo ideal sería que el programa me pidiera el nombre del primer alumno, el nombre del segundo alumno, así hasta la cantidad total. ¿Cierto? ¿Qué estoy queriendo que haga absent? Quiero que realice una repetición de algo. Efectivamente, eso se tiene que hacer con iteraciones. ¿De acuerdo? Y las matrices son los tipos de datos más comunes a la hora de utilizar las estructuras de sentencias de tipo matriz, de tipo matriz, de tipo iteración. ¿De acuerdo? El siguiente vídeo, de hecho, va a tratar sobre las iteraciones y vamos a utilizar también matrices para poderle sacar el jugo a esa capacidad. Hasta aquí llegamos con tipos de datos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!